Este 11.11, el mensaje es, observate, observate, eso es lo que dice el 11.11, porque si bien hemos tomado los portales y nos subimos, dejamos lo terreno y nos subimos al cielo, y cuando nos subimos hacia el cielo, perdemos el objetivo primordial, nos olvidamos de la tierra, la tierra no es importante, es el cielo, decimos, y entonces en el 11.11 olvidamos lo más importante, el plano uno es nuestra existencia física, somos nosotros, no nos volemos tanto, porque si nos volamos tanto, las crisis llegan con fuerza hacia nosotros, para decirnos que mira que estás en la tierra, y que hay que trabajar en tu cotidiano, en tu mundo ordinario, hay que hacerlo, no te me vuelves tanto, el día de hoy es, a mí me dijeron, observate, y fue todo, dije perfecto, me voy a observar, y mi trabajo del día de hoy va a ser ese, observate, porque el 11 lo que nos dice es, es tu pasado y tu futuro, y lo puedes llevar a un acuerdo en tu presente, en la parte más veloz, y en la parte intermedia, eso que 11.11 es, hoy me observo, porque si me observo, puedo ver que se requiere de mí en cada situación donde la vida me pone, y si un país está enfrentando una situación como Chile, que está enfrentando una situación política muy fuerte, o como Argentina, que está en una depresión económica, nos invita a llevarlo hacia nosotros, y después ver por qué evidentemente esa realidad me está mostrando todo con violencia. Pero también nos invita a decir, ¿será que yo necesito hacer eso en mi cotidiano o no? ¿Será que yo necesito que un gobierno sea el que me determine a mí? Esa sería una buena pregunta hoy. ¿Será que necesito que el gobierno me diga cómo autogestionarme? ¿Necesito que el gobierno me dé lo que yo necesito? ¿Necesito que el gobierno me determine mi actuar, mi bien portar? Porque si entonces tu foco de atención va hacia el gobierno, te vas a llevar grandes frustraciones y tú serás uno de los que esté manifestándose en contra del gobierno, porque no se están cumpliendo tus expectativas, tus necesidades, porque por muchísimo tiempo así tenía que ser, claro. Necesitábamos que alguien nos gestionara, como en su momento necesitábamos que la religión gestionara nuestra espiritualidad. Imagínense eso, que un sacerdote necesitaba ser mi intermediario con Dios. Así era antes. Pero ahora ya no. Ahora a partir del 2012 la situación en nuestro planeta ha cambiado. Y nos estamos volviendo cada vez más seres autorreferentes, que nos empezamos a hacer cargo de nosotros mismos. Porque ya nos dimos cuenta que si la religión se hace cargo de mi espiritualidad, me encajona. Si el gobierno se hace cargo de mi seguridad, me la corrompe también. Porque aquí en México, por lo menos, se escuchan historias como, mejor ni te acerques a la policía. Cuando hay un secuestro aquí, a quien menos recurren es a la policía. Entonces, si yo espero que algo externo, alguien externo, sea el que me determine, me corrompe mi esencia, me la corromperá. Entonces, si yo voy y protesto contra un gobierno porque el gobierno no me da lo que yo necesito, entonces le estoy cediendo mi poder a ese gobierno de que determine lo que yo debo de hacer. Y después no pudiera quejarme de que no puedo. Hay manera de salirse de esos controladores llamados ídolos falsos desde el curso de milagros. Están en un plano nuestros dioses falsos, que también entra ahí el gobierno, que también ahí entra la religión, que también entra ahí nuestras creencias, nuestro sistema familiar, porque dicen que aborde el sistema familiar. Porque miren, ¿qué tal si te permites o no salirte de los estándares de tu familia? ¿Qué tanto te permites ir en contra de tu sistema familiar? ¿Qué tanto te permites hacer lo distinto de tu familia? Sí, es que todas son divorciadas y yo también divorciada, ¿no? Ah, no, es que en la familia todos somos bien unidos, me dicen. Bien unidos y vamos todos juntos a todos lados. Cuando yo escucho eso en una persona, ay, somos familia, aquí le decimos a un dulce muégano, unos pegados así, con miel. Entonces aquí le llamamos familia muégano, a esa familia que siempre está así y va así a todos lados. Y todos los fines de semana están juntos y se van de viaje juntos y viven en el mismo predio, pero en divisiones de muros. Cuando yo veo a alguien que me dice, ay, somos una gran familia porque todo el tiempo estamos unidos, y yo digo, ah, familia que no quiere cambiar. Familia que no quiere el cambio. Y tú estarás idéntico, en modo lento, porque por eso la realidad nos dice, que cambies ya, que cambies ya. No, no quiero, que cambies ya. No, es que así estoy bien. Mira, yo quiero mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. No, no, ¿cómo los voy a dejar? Dice, familia desunida, entonces es cambio. No. También está el otro lado de la moneda, que es, ah, no tengo relación con nadie de mi familia y estoy completamente desterrado del clan. Es el lado opuesto. A lo que yo me refiero es, ¿dónde está tu individualidad? Porque hasta que yo no aprenda qué es mi individualidad, siempre voy a querer estar perteneciendo a grupos, así sean grupos de choque, como lo que está pasando en Chile. Que las personas que están protestando, muchas de ellas tienen unos fundamentos muy buenos, porque han trabajado sus tierras, porque han trabajado su terreno, su territorio, se han esforzado, hablan con conocimiento de causa. Y otros de los que están protestando, no están hablando con conocimiento de causa. Están hablando como grupo de choque, nada más. Y es, hay que ir en contra de alguien que tenga más poder que yo, pues vamos, que tú vas en contra de tu padre, porque tiene más autoridad que tú, o vas en contra de tu jefe en el trabajo, porque tiene más autoridad que tú. Y entonces es como siempre una pelea constante. Entonces, aquí se trata de, hoy me observo porque la vida me está pidiendo cambios. Pero si yo no me observo, no puedo saber qué cambio se refiere, a qué cambio se está refiriendo la vida, mi vida. Eso es lo que yo digo siempre cuando me escuchas hablar de la velocidad de percepción. Uno no le dice que no a nada, sino que tenga la capacidad de ver. Eso es todo. No quiero cosas buenas, no quiero cosas malas, quiero lo que la vida me traiga, lo que sea. Pero quiero verlo. Quiero ver el propósito que tiene eso en mi vida, y el tiempo que me lleve. Si me va a llevar un tema toda mi vida, yo me vaya de esta vida, viéndole el propósito a ese tema. Ese es mi deseo para mí. Así que cada reto que se presenta en mi vida hoy, yo lo veo como una oportunidad de cambio. Aunque no me guste, porque hay muchas cosas que no nos gustan. Pero aquellos que solo quieren las cosas bonitas de la vida, son los que más se restan al cambio. Aquellos que dicen, no, yo no tengo ningún problema en la vida, son los que más resisten al cambio. Hoy no nos resistimos al cambio. Si la vida me está presentando esto frente a mí, hoy lo observo. Para poder tener mayor perspectiva del problema que tengo enfrente. El problema es el que me va a sacar mi mayor potencial. ¿Cómo crees que le voy a decir que no hay problema? ¿Por qué? Claro, y están diciendo, porque es necesario que reconozcas tu frontera. Si no ves tu frontera, no puedes trascenderla y subir tu capacidad como ser humano. ¿Qué es lo que viene a mostrarme mi frontera? Un problema. Un problema es el que me viene a mostrar que estoy en mi frontera de cambio. Hoy, ¿qué problema tienes? Obsérvalo. Y lo que yo les digo, o como una personita que estimo mucho, en la mañana me escribía y me decía, ay, es que ayúdame a tener una mejor perspectiva de esto, porque me está doliendo. Yo hice tanto por mi pareja, y mi pareja se fue con otra persona, y siento que... ¿Se congela la transmisión? Ay, bueno, chicos, es que sí estoy en un lugar público, pero espero que en la transmisión se pueda volver a escuchar. Me decía esta persona, y entonces siento como que se aprovechó de mí, tanto que hice por esta persona, y esta persona sentí que se aprovechó de mí. Y yo le comentaba, es que mira, si no pasaba esto, tú no te dabas cuenta que estabas queriéndole evitar el proceso de dolor a esa persona. Toda persona tiene un proceso que vivir, y si tú vas e interfieres en su proceso, vas a cosechar muchas frustraciones, muchísimas. No le quieras evitar el dolor a alguien más. Pues imagínate, porque lo único que estamos haciendo es que yo también quiero evitar pasar mi dolor. Entonces, mejor te lo... Y es un... Siempre estamos hablando de nuestro propio universo. Pero hoy no le quieras quitar el proceso a alguien. Si tienes un amigo, una pareja, un familiar, quien sea, tu país, que estás viendo que sufre, no quieras evitar eso. Mejor pide ver propósito. Y entonces yo le ayudé a que pudiera ver ese propósito. Y me dice, claro, me di cuenta que me había hecho cargo de esta persona, que le había evitado pasar sus propios problemas, conflictos, que a lo mejor la iban a ayudar a crecer, y que lo que a lo mejor cada vez nos cuesta más trabajo reconocer, quizá no lo hacía por ella, por esa persona, quizá lo hacía por mí. Para estar algo que me hiciese sentir a gusto y no en vacío. Que ese es otro live, ¿se acuerdan? Otro live del cual les había hablado. Entonces, queridos amigos de Sudamérica, observa. Hoy observa lo que esté sucediendo. Esa realidad puede que te guste o no te guste. No se trata de gustos. Se trata de verle propósito. Bolivia, que acaban de cambiar de presidente. Yo me enteré porque a mí me llegó un video donde circula con una canción, ¿no?, que le cantan a Evo Morales, donde dice, tu falsa humildad. Ya nos cansamos de tu falsa humildad. Y Bolivia no es ajeno a México. Nosotros también tenemos un presidente con una gran falsa humildad. ¿Qué me está mostrando? Que nosotros en lo individual así estamos. Necesitamos tener una pantalla ahí enfrente que nos muestre nuestra autocorrupción, nuestra falta de humildad, que nos muestre cómo constantemente nos robamos, cómo constantemente dejamos nuestros potenciales en la basura, porque no queremos el cambio. Y si no queremos el cambio, pues vamos a tener el mismo presidente de siempre. Pero resulta que las personas que sí quieren cambiar, a pesar de los retos que representa esta vida misma, esas personas estarán ajenas a ese gobierno. Porque estarás cambiando constantemente y estarán pasando cosas ahí en el gobierno, pero tú estás creando tu universo constantemente. Estás recreando tu universo. Este 11, 11 me observo. Mi like fue el número 111, me dicen. ¿Qué tengo que ver? Miren, justo volteo a ver y hay 1011. Bueno. ¿Qué hago? Hoy me observo en mi realidad. Es lo que te quieren decir. Es con lo que yo pregunté al despertarme. ¿Qué mensaje tengo que dar en el 1111? Y solo me contestaron, observa. Obsérvate. Me observo. ¿Ok? Hoy me observo. ¿Ok? Hoy me observo porque mi realidad me va, me está pidiendo cambio. Pero si no me doy cuenta en dónde me está pidiendo cambio, voy a resistirme, voy a sufrir. No se me vayan al otro polo. Si Chile está en incendio total o Bolivia, no me voy al otro polo. Y vamos todos a ponernos a orar. Porque me voy, lo que les acabo de decir, me voy al otro lado oscuro también. Es la luz y la oscuridad. Y entre más polarizo hacia uno, más se marca el otro. Entre más te acercas hacia la luz, la sombra se hace más grande. Se hace más larga, más grande la sombra. No se trata de un polo del otro. Ah, está sufriendo, pongámonos todos a orar. No. Veo propósito. Mi objetivo es verle el propósito a esto. No me voy al polo negativo ni al polo positivo. Porque ninguno de los dos me ayudan. Entre más me quede en un polo, más se me presenta el siguiente. Así es la vida. Así, observa el problema que tienes en lo individual ahora. Y lo que no comprendas, recuerden mi gran consejo que siempre les doy. modo no sé, entrego, no sé cuál es el propósito de esto, no sé qué se requiere de mí, tampoco sé qué tengo que aprender aquí. No lo sé, lo entrego porque pido ver. Porque pido ver este problema de otra manera, porque pido ver a Chile de otra manera, porque pido ver a mi hijo de otra manera, porque pido ver a mi jefe de otra manera y porque pido ver el propósito previo de esta situación. Y con esto, cierro para sus mensajes, para ver, voy a sacar una cartita de Miguel, que hoy me acompaña desde la mañanita que salí de mi casa. Y venga la cartita, venga la cartita de Arcángel Miguel, para ver qué nos dice, cómo, para tu pregunta, ¿no? Sale esta cartita, amor, sale al revés, amor eterno. Te estoy ayudando a percibir todo el amor que te rodea para que te sientas seguro al recibir, expresar y dar amor. Qué bueno que sale esta carta, porque con esto tú te digas a ti mismo, ¿cuál es el mayor acto de amor que puedo darle a mi país? ¿Cuál es el acto de mayor amor que puedo darme a mí? ¿Cuál es el acto de mayor amor que puedo darle a mi expareja que me tiene en conflicto? ¿Cuál es el acto de mayor amor que puedo darle a... Y ahí escribe a quién? Y ellos, sobre todo Miguel, se encargará de hacerte ver cuál es ese acto de mayor amor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque cuando sale lo mejor de ti, sale con aprendizaje y con propósito. Estás eligiendo no irte hacia un polo o al otro. Y esto se los voy a explicar en el curso. ¿Qué significa realmente a través de los números y la lógica cuántica, la palabra amor? Y se darán cuenta que es el propósito en realidad. Entonces, di esas palabras y vas a ver de qué manera te va a ayudar. Voy, cierro ya con unos mensajitos. A ver aquí. Aquí están. Les voy a tener que atravesar un poquito. Nicolás. Cris, y quisiera que los ángeles me ayuden a conocer cuáles son mis dones, ya que me siento algo perdido en mi trabajo actual. Se repite el número 111. 10-11, ¿no? Ok, Nicolás. Bueno, pues en tu caso, está Rafael. Como pregunta sobre los dones y me contesta Arcángel Rafael, pues uno de tus dones es el tema de sanación. Y me dice específicamente en temas de sanación de enseñanza y que sí involucra mucho la energía. Temas de sanación. Y estás viendo mucho esos números porque precisamente quieren que se baje a nivel concreto. Y me dice la palabra recréate, recrearte, recreate nuevamente, de creación. Me recreo. Creo. Otra vez. Ajá. Tania David, gracias a ti. Te apreciamos. Tania. Jofiel me contesta ahorita y me dice, ajá, deja de encargarte de las necesidades de los demás. Entonces, porque tú eres muy valiosa y te necesitamos con todos los recursos. Una vez que estés con tu máximo nivel de energía, te diremos hacia dónde lo tienes que enfocar. Es tiempo para cuidar de ti, dice. Deja de encargarte de las necesidades de los demás, hermosa. ¿Sí? Te aman mucho tus ángeles. Entonces, ok. En elección de carrera, ¿un consejo, Brisa? ¿Un consejo? Bueno, pues, Brisa. Pues, a mí me enseñan puerta cerrada, cierre de ciclo, me enseña Rael la presencia contigo. Entonces, ábrete a otras posibilidades, pero me enseña mucho tema que tenga que ver como con comunicaciones. Así me lo está mostrando. ¿Sí? Y cuando se te repiten, Marijose, el 11-22, ajá, es que vas por muy buen camino. Bueno, de hecho, vas por muy buen camino. Sí, se están activando potenciales en ti que te van a permitir enfrentar la vida desde distinta perspectiva. Hay que darle mucha prioridad al tema masculino, me dice en tu caso. No sé, la pareja, el padre, la autoridad, integrar el liderazgo, el tema dinero. Esos temas hay que darle prioridad al tema masculino. ¿Cómo? Ellos te empiezan a poner en el camino todo. Todo el tema de poner límites, que también es tema masculino, ¿no? De repente es como, ok, aquí tengo a una autoridad. ¿Cómo me relaciono con la autoridad? Pasivamente, agresivamente, temerosamente. Y es mensaje para todos, ¿cómo se relacionan con la autoridad? Porque la manera en la que te relacionas con esa autoridad, te estará diciendo la manera en la que tú te encuentras en el otro lado de la moneda. Ahí les pido que revisen el video que se llama La balanza en el clan. Porque explico mucho. Si simplemente comprendiéramos eso de la balanza, podríamos tener un nivel de observación tan importante, pero tan, tan importante. Déjenme ver si, sí. Es que aquí, es que ahora como estoy transmitiendo desde otra manera, no veo muy bien el chat, chicos. Pero, este, Luz Ángela, tienes a, yo también te quiero, a Jeremiel, a Miguel ahí. Dice, ah, ¿cómo les hablas? Y dicen que sí te están escuchando, ¿eh? Y me dice que por favor te diga que sí te están escuchando, pero que por favor pases a la acción. Que ya no te quedes tan encerradita. Dicen que pases a la acción y me enseñan una montaña. Así como, uah, yo creo que quieren que te vayas a la montaña o a lo mejor a vivir a la montaña. O tú sabrás a qué se referirán, pero me enseñan una montaña. Queridos amigos, gracias por conectarse a todos. Miren, fuimos otra vez más de mil personas conectadas. Eso me da muchísimo gusto. Les mando un abrazo a todo Sudamérica, a toda Europa, México. Te quiero mucho. Besos, bendiciones y nos encontramos, pues, muy pronto, chicos. Gracias por conectarte. Chao. Bye, bye.